Rociero Mi fe se llama Rocío, le viene de tradición Rociero fue mi abuelo y mi madre lo heredó Rociero fue mi abuelo y mi madre lo heredó Y en la masa de la sangre Rocío te llevo yo Eres sueño de mi sueño y de mi vida a la hora Y de mi vida a la hora Eres sueño de mi sueño y de mi vida a la hora Eres faro que me alumbra Rocío, reina y pastora Rocío, reina y pastora Cuando tu cara recuerdo mi corazón llora y llora Y el alma se vuelve cielo, Rocío, cuando te implora El día que yo me muera Que se alumbres de Rocío, tú mi única compañera Mi consuelo, tú costero, mi sudario, ay, ay, la arena Con verano, otoño e invierno, tiempo de mi oscuridad Tiempo de mi oscuridad Son verano, otoño e invierno, tiempo de mi oscuridad Y soñando tu camino se aliviará mi pesar Se aliviará mi pesar Que se ilumina Rocío, por primavera llegar A la fea marimeña, donde la ermita tú estás El día que yo me muera Que se alumbres de Rocío, tú mi única compañera Mi consuelo, tú costero, mi sudario, ay, ay, la arena Mi fe se llama Rocío, me viene de tradición Rociero fue mi abuelo, tú y mi madre lo heredó Rociero fue mi abuelo, y mi madre lo heredó Y en la masa de la sangre, Rocío, te llevo yo El lunes de procesión, en la marisma, te rezo En la marisma, te rezo El lunes de procesión, en la marisma, te rezo El lunes de procesión, en la marisma, te rezo Entre sudor y esfuerzo, y yo con ellos me meto Nunca mi fe me abandona De tanto como te quiero, Rocío Blanca, taloma El día que yo me muera Que se alumbres de Rocío, tú mi única compañera Mi consuelo, tú costero, mi sudario, ay, ay, la arena